Después de publicar relatos cortos en diferentes portales de internet, Alaïd Leceaga se lanzó a escribir su primera novela, El bosque sabe tu nombre, que se convirtió en un fenómeno editorial, incluso antes de su publicación. Las hijas de la tierra es su segunda novela, donde la familia protagonista oculta un secreto terrible. Las hijas de la tierra transcurre a finales del siglo XIX, en ese boom vinícola realmente, en ese desarrollo industrial que se produce aquí, en toda la zona de La Rioja, es la historia de una familia, de una familia muy importante de bodegueros, y se centra en las tres hermanas protagonistas, que de alguna manera, es casi un poco el principio, esa primera idea que tienes cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a imaginarte la historia, y es un poco la vida de esas tres hermanas a lo largo de diferentes épocas y de diferentes momentos. Alaïd Leceaga es una apasionada lectora de novelas victorianas, de terror y sagas familiares. Para esta novela ha elegido los paisajes del viñedo de La Rioja, ambientando la historia de una saga familiar en nuestra tierra a finales del siglo XIX. Sucedió durante un viaje de promoción, precisamente para El Bosque Sabe Tu Nombre, que vine aquí, vi el cielo abierto, precioso, la tierra, las grandes casas de piedra, y realmente fue el momento en el que me enamoré, y en el que tuve claro que ese era el lugar en el que tenía que desarrollarse esa nueva historia que ya empezaba a tejer. Alaïd Leceaga espera que el público siga fiel a su estilo y anuncia que trabaja ya en una tercera novela.